¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy les traigo el review completo de este estabilizador, este gimbal, que para mí es el mejor por su relación calidad-precio. Sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bien amigos, vamos a comenzar con este video, con el review completo de este gimbal, pero déjame presentarme. Si aún no me conoces, yo soy tu amigo Luis Cava de Android Evolution, el canal en el que te encuentras y bueno, si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte aquí abajo en el botón, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. Una vez dicho esto, ahora sí, ¿qué tenemos por acá? Un gimbal. Quiero mencionarte antes que nada dónde puedes encontrarlo y el precio. Aquí abajo en la descripción vas a tener el enlace para que puedas checar más información por si quieres comprarlo y el precio en el cual vas a poder encontrar ese dispositivo es de $99 dólares o $1,800 pesos mexicanos aproximadamente. El precio yo creo que es muy, muy bueno porque he visto otros dispositivos de este tipo de la competencia o marcas más grandes como de DJI por $3,000, $4,000 pesos. Y bueno, dices, ok, tal vez yo no necesito algo tan profesional, no voy a desembolsar $4,000, $5,000 pesos mexicanos o $250, $300 dólares por un producto de estos que no sé en primera instancia cómo utilizarlo o simplemente quiero hacer algunas pruebas o es para un proyecto que voy a iniciar, ¿no? Quiero tener buena calidad sin desembolsar tanto dinero en un principio. Esta opción es la mejor, así te la pongo. Yo nunca me había animado a adquirir un producto de este tipo precisamente por eso, porque no iba a desembolsar $4,000, $5,000 pesos mexicanos por algo que no sabía si me iba a servir realmente. $1,800 es mucha la diferencia y la calidad es brutal. Bueno, en fin, ya te expliqué dónde puedes encontrarlo, el precio, algunas pequeñas características, ¿no? Pero ahora quiero mostrarte este proceso, ¿no? O sea, tú ves que estoy aquí moviendo piezas y a lo mejor puede parecer que lo estoy rompiendo, pero no. Te voy a explicar cómo se utiliza este producto. Muy sencillo, viene así. Lo que tienes que hacer es irlo acomodando. Acá tiene tres niveles dependiendo la posición donde quieras colocarlo. Vamos a extenderlo totalmente y así pues está estático. No vamos a poder utilizarlo de momento. Tenemos acá tres seguros, tres distintos seguros. En la parte de aquí quitamos un seguro. Queda flojo. Tú te podrás espantar, yo me espanté, pero bueno, ya una vez probándolo y aprendiendo, listo. Ya esto no causa ningún tipo de miedo. En la parte de acá tenemos otro, tenemos otro seguro. Lo quitamos y listo. Ya también queda por acá bailando. Queda flojo. Y por último, este otro. Listo. Son tres seguros los que tú tienes que quitar y de momento no, no va a servir. Digo, no quiere decir que ya esté para que coloques tu smartphone y ya va a estar estabilizada la imagen. Es algo que tenemos que hacer a continuación, que es colocar el smartphone y dejar presionado el botón de encendido. Así que vamos a hacerlo y ahora sí. Bien amigos, ya tengo por acá colocado el Motorola One Zoom. Ahorita se ve así como que, ajá, ¿no? O sea, ¿esto qué? No sirve de nada, ¿no? Esto no va a conseguir una buena toma. Exactamente. Lo que tienes que hacer es encenderlo, pero antes, antes de esto, podremos descargar la aplicación de Feiyu Tech. Que te va a ayudar para, dentro de esa misma aplicación, grabar, hacer algunos movimientos, paneos y más funcionalidades, ¿no? Que viene a ser una aplicación de cámara, pero con algunas características que son compatibles con un estabilizador. Con este, en este caso, el Feiyu Tech Gimbal. Entonces, puedes descargarla o simplemente puedes utilizar la aplicación de la cámara de tu smartphone. Eso ya es decisión tuya. Pero bueno, lo que tienes que hacer en tu smartphone es encender el Bluetooth. No hace falta de momento que vincules hasta que ya encendamos ese dispositivo. Ahí ya tendremos que hacer la sincronización. Así que vamos a conectarlo y ahora regresamos. Bien amigos, ya tenemos por acá FY Pocket V D3 o Feiyu Tech. Y bueno, por acá listo. Lo seleccionamos y ya se conecta. Como puedes ver, yo tengo aquí en modo vertical este dispositivo o el gimbal o más que nada el smartphone. Puedo hacer este cambio pulsando el botón de encendido dos veces. Pocamos dos veces, se voltea. Presionamos dos veces, se pone de manera vertical. Entonces, tú puedes elegir el ángulo. Solo quieres en modo horizontal o en modo vertical, dependiendo lo que vayas a grabar. Si es, por ejemplo, para historias de Instagram, puede quedar perfectamente en modo vertical. Si es un video, pues, que vas a darle otro uso, pues ya cambias a modo horizontal. Pero bueno, depende muchísimo de lo que vayas a hacer. Por acá, como puedes ver, ya tengo al dispositivo. Si yo quiero ponerlo en esta posición para grabarme con el lente principal, lo puedo conseguir. Puedo ir por ahí blogueando o puedo hacerlo con la cámara frontal. Dependiendo lo que yo quiera. Dependiendo la calidad que quiera obtener de la cámara, de lente ya sea principal o lente frontal, etc. Eso está muy interesante porque, como yo te decía, pues tú puedes elegir el modo ya sea vertical, horizontal y ya por acá vas a poder ir blogueando o vas a poder incluso hacer contenido más profesional. No simplemente un videoblog, sino que vas a poder tomar algunos paneos muy interesantes. De hecho, te voy a mostrar aquí un montón de ejemplos que yo estuve haciendo con ese dispositivo. Porque incluso ya lo utilicé a manera de trabajo. O sea, un trabajo como por ejemplo ir a grabar unas cuantas cosas de un concierto. Ya lo utilicé y la verdad es que es una joya. Es una tremenda joya este dispositivo. Lo estuve utilizando con mi S10 Plus. Y no le pide nada a otro tipo de dispositivo. Incluso una cámara profesional. Porque tú sabes, ¿no? La calidad de los smartphones a día de hoy es tremenda para video. Le sumas un gimbal, haces una maravilla. Casi para finalizar, por acá quiero mostrarles ya que viene un botón. Y tú dirás, ¿para qué sirve este botón? Yo lo presiono y no hace absolutamente nada. No es para grabar, no es para tomar foto. No. O sea, ¿para qué sirve, no? Ese botón, amigos, cuando entramos a la aplicación de la cámara o a la aplicación de FadeU Tech. Vamos a poder presionarlo. Va a detectar nuestro rostro. Y nosotros podremos ir moviendo para cualquier lugar. Y va a detectar nuestro rostro. Y lo va a seguir. Como puedes ver, se queda enfocando a mi cara. Yo puedo hacerlo para acá. Y aquí me está enfocando a mí. Mientras tú mantengas presionado este botón, va a seguir tu rostro. Entonces, para videoblog es muy, muy interesante contar con esta función de seguimiento de rostro. Y bueno, lo hace perfectamente. Tenemos también otro botón aquí en la parte de abajo, abajo del botón de encendido. El cual nos va a ayudar a tomar foto o grabar video. O sea, simplemente, dependiendo el modo en el que estés, yo por acá llego, presiono este botón y toma la foto. Si tenemos el modo video acá, pues simplemente igual presionamos y va a comenzar a grabar. Queremos dejar de grabar, presionamos y listo. Ese botón, pues, te ayuda también muchísimo para no tener que estar tocando por acá la pantalla de tu smartphone. Bien, amigos, con esto terminamos el review. Si te queda cualquier tipo de duda, cualquier cosa que no haya mencionado, que se me haya pasado, déjamelo aquí abajo en los comentarios. O mándame un mensaje por redes sociales, que las tendrás en pantalla. Y por ahí te puedo contestar cualquier otra duda que haya surgido sobre este producto. Recuerda que tienes en la descripción el enlace de compra. El precio es $99 dólares o $1,800 pesos mexicanos aproximadamente. Y bueno, listo. Prácticamente con esto terminamos el video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que me puedes apoyar con tu like y compartiendo este video con tus amigos. Dicho esto, nos vemos en la próxima evolución. ¡Chao! ¡Gracias!